¡Dos! ¡Lleva allá! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡La familia Crispe! ¡El arma de la mano! ¡Y ahora vamos, gracias! ¡Con cariño, la familia Crispe de Armas! ¡Allá! ¡Ay, patito, patito! ¡Patito de runo cocho! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, patito, patito! ¡Patito de runo cocho! ¡Cómo dice! ¡Tú solito navegando! ¡Y yo pobrecito padeciendo! ¡Tú solito navegando! ¡Y yo pobrecito padeciendo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ay, patito, patito de la laguna! ¡Algún día volveremos! ¡Tú solita navegando! ¡Y yo pobrecito padeciendo! ¡Hasta la próxima, Yoli! ¡Gracias, también ha sonido un look! ¡Gracias, Juancabelita! ¡Astofelica, Lilca y Guayay Grande! ¡Olita, mental y ahí grande! ¡Y yo pensaba ser tu dueño! ¡Y quererte toda la vida! ¡Vente,ぐborigמן Como tú me has traicionado, andaré llorando ingrata, andaré sufriendo ingrata No me importa si no me quieres, no me importa si no me amas No me importa nada No faltará otra que me quiera, cualquiera chimboleta, cualquiera quinceañera Allá Ya no me interesa No me interesa nada Si te vas o te quedas, igual me da Mejor vete de una vez Chupa rápido Y así mucho mejor La familia de la cruz Ahora Vizcachita en la Vizcachita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vizcachita de la Santura ¿Qué cosa? Sírvame, sírvame Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Vizcachita en la Vizcachita La familia de la Cruz Un bachacita en la Vizcachita De un bachacitón de mala suerte Arriba, arriba No me cantes tan temprano ¿Cómo dice? Anunciando mi mala suerte Anunciando mi mala vida ¡Ahora! ¡Vamos ahora! Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso eres mi pecho, siempre te llevas Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso eres mi pecho, siempre te llevas ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Sonido clarito! ¡Y ya nos vamos gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, muchas gracias! ¡Algún día volveremos, si Dios quiere, con la bendición de Dios! ¡Ahora! ¡Eh, eh! ¡Mueve, mueve! ¡La cintura!